Hola y bienvenido. Para trabajar con formularios utilizando los componentes BladeX que estamos viendo, lo que vamos a hacer es instalar esta dependencia, Laravel Form Components. Esta dependencia es un conjunto de componentes Blade para construir formularios de forma rápida utilizando Tailwind CSS y también Bootstrap 4. Soporta validación, model binding, valores por defecto, traducciones, Laravel Lightwire y también incluye un estilo por defecto y también altamente, o sea, completamente personalizable. Así que es una herramienta para trabajar con formularios. Si no lo has hecho, inicia sesión y dale una estrella a este paquete porque es muy fácil de utilizar y es impresionante. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es venir a esta sección e instalar este paquete. Para ello lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando con POSERREQUIRE y esto lo vamos a hacer siempre que tengamos que instalar cualquier paquete en nuestro proyecto. Nosotros como ya tenemos Tailwind, el plugin instalado en nuestro proyecto porque viene así con Laravel 8 en adelante, no tenemos que aplicar ninguna configuración adicional. Va a funcionar todo perfectamente. Así que vamos a venir a nuestro proyecto y en un terminal vamos a pegar el comando COMPOSERREQUIRE, PROTONE MEDIA, LARAVEL FORMS COMPONENT. Esto va a hacer la instalación de todas las dependencias en nuestro proyecto y una vez finalice lo vamos a tener todo funcionando. Vamos a poder empezar a utilizar estos componentes de una forma tremendamente rápida y sencilla. Para crear ya la definición de nuestro formulario de contacto vamos a venir al archivo form.blade y dejemos claro una cosa, esto no es un curso de Tailwind CSS ni nada parecido. Esto es para aprender a trabajar con Laravel. Si quieres aprender a trabajar con Tailwind CSS simplemente puedes ir a la web de Tailwind CSS que justamente hace pocos días lanzó la versión 2.0 y revisar su documentación. Es muy buena y en curso de desarrollo web sobre todo nos centramos en el desarrollo de aplicaciones web pero en desarrollar la lógica, no tanto la interfaz, aunque vamos a diseñar una interfaz bonita no nos centramos en explicar esto porque si quieres hacer lo básico para la web no necesitas profundizar mucho y si te quieres dedicar directamente al frontend entonces sí que vas a tener que dedicarle mucho más tiempo. Dicho esto vamos a añadir primero el envoltorio que vamos a utilizar que va a ser justamente este de aquí. Justamente aquí dentro es donde nosotros vamos a añadir nuestro formulario que eso sí que lo vamos a aplicar de forma completa para entender qué es lo que vamos a hacer. Así que todo esto de aquí serían Dips con clases de Tailwind CSS para poder tener un espacio donde ubicar nuestro formulario. Si volvemos a nuestra página y actualizamos, fíjate que aquí es donde vamos a poner nuestro formulario de contacto. ¿Cómo definimos un formulario con Laravel utilizando Blade? Pues muy fácil, abrimos un tag form como haríamos siempre y le decimos el método que vamos a querer utilizar. En este caso le decimos que queremos utilizar el método POS y en la acción, utilizando la sintaxis de Blade, le vamos a decir que queremos utilizar la función helperRoute que nos va a permitir sacar el nombre de la ruta y en este caso contact.send que es la ruta que admite peticiones POS. Si venimos a la definición de la ruta en archivoweb.php fíjate que esta ruta obedece a una petición POS que es justamente como lo hemos dicho nosotros que la vamos a tratar. Y una cosa súper importante es añadir aquí una directiva de Blade que se llama CSRF. Blade nos permite trabajar con muchas directivas. Esta es una de ellas, pero tenemos un montón que vamos a ir viendo poco a poco conforme vayamos avanzando en el curso. Una directiva para hacer un condicional, por ejemplo, un IF o un include first o un end if o include if si sea una condición o un for else o un for each o un for, en fin. Además también directivas de autenticación para saber si el usuario está autenticado o si el usuario no está autenticado. En definitiva tenemos un montón de directivas que hacen cosas por nosotros y la meta es que no tengamos que inventar nosotros la rueda. Una vez definimos este formulario y utilizamos esta directiva de aquí si vamos al navegador y actualizamos y le damos a ver el código fuente de la página vamos a bajar hasta donde tenemos el formulario que justamente este de aquí no, este es el de login. Si seguimos bajando, aquí tendremos, o si no, vamos a buscarlo directamente aquí tendríamos el formulario aquí tendríamos nuestro formulario, justamente aquí ¿bien? que es el formulario de contacto vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo vean mejor la idea de este formulario al añadir la directiva CSRF es que nos añada un token que nos va a permitir trabajar únicamente con el formulario de contacto porque solo va a ser válido para esta petición ¿bien? de esta forma vamos a evitar que nos puedan hacer peticiones externas y Laravel va a gestionar la seguridad automáticamente por nosotros no tenemos que saber nada más simplemente que cuando vayamos a trabajar con formularios y enviar datos en este caso haciendo peticiones POST o PUT o cualquier otro tipo de petición que podamos hacer desde un formulario tenemos que añadir esta directiva que incluye un token en nuestro formulario para llevar a cabo la seguridad tal y como nos la ofrece Laravel ¿bien? así que eso será un requisito para todos los formularios que vayas a hacer dentro de tu aplicación dicho esto vamos a definir aquí un div con la clase simplemente block y también le vamos a dar un margen superior de 4 y aquí dentro vamos a utilizar un componente llamado xform que como puedes ver no aparece pero vamos a ver como solucionarlo más adelante y le vamos a decir que va a tener el nombre de subject que es el motivo y en el atributo label vamos a decir pues escribe el motivo de tu mensaje y cerramos simplemente hacemos esto vamos al navegador actualizamos y fíjate que ya tenemos aquí un campo con tailwind css que nos va a permitir dar entrada input al usuario que esté en este formulario para escribir nuestro textarea pues al igual que hemos hecho aquí haríamos algo parecido un div con la clase block con un margin top de 4 y en lugar de utilizar un xform input utilizaríamos un xform textarea donde vamos a definirle en este caso pues el nombre que será message así lo recibiremos en el servidor y también la etiqueta y en este caso escribe tu mensaje aquí por ejemplo y cerramos el componente si volvemos al navegador y actualizamos fíjate que ya tenemos aquí también el campo textarea y finalmente nos faltaría un botón de submit que sería dentro de este contenedor utilizar el componente xform submit y dentro el texto enviar mensaje solo por hacer esto si actualizamos el navegador fíjate que ya tenemos aquí el botón para enviar nuestro mensaje todos los componentes que tenemos disponibles en este componente de aquí Laravel Form Components los tienes disponibles justamente en esta página aquí tienes todos los componentes que vamos a poder utilizar input, select, textarea, radio, en grupo, checkbox, individuales o también en grupo aquí tienes el ejemplo completo y bueno podemos utilizar también los formularios de xform si queremos y es muy sencillo simplemente revisar esta documentación ofrece soporte también para las traducciones como dice en la documentación y es muy sencillo de trabajar con este plugin simplemente es conocerlo un poco, revisar la documentación y fíjate con qué poco código podemos definir un formulario de contacto que visualmente se ve bastante bien y que va a funcionar perfectamente en el momento en el que nosotros llevemos a cabo este formulario enviando los datos al servidor que es lo que vamos a estar viendo ya en los próximos vídeos un saludo